Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión y hablando sobre los cambios adaptativos, nos toca comentar sobre la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células parenquimatosas que provocan un agrandamiento del órgano o tejido. Como ya comentamos en el video de la hipertrofia, esta hiperplasia se puede acompañar con la hipertrofia. Ambos pueden coexistir, como por ejemplo en el caso del útero, el útero grávido, que incrementa el tamaño tanto por hipertrofia, es decir, aumento del tamaño de la célula, y por hiperplasia, por aumento del número de células. Acá tenemos un ejemplo. La hipertrofia implica el aumento del tamaño de la célula, y la hiperplasia el aumento del número de células. Ahora, tenemos que recordar que la hiperplasia se da en las células que tienen el potencial de dividirse, mientras que la hipertrofia en aquellas que no tienen la capacidad de dividirse. Ahora, recordando un poco, las células que todavía tienen capacidad de dividirse son las células llamadas lábiles, como por ejemplo la piel y las mucosas de la médula ósea, ganglios, es decir, células que están en un constante recambio. También las células llamadas estables, como por ejemplo las del hígado, páncreas, riñón, glándulas suprarrenales y tiroides. Mientras que aquellas que ya no pueden dividirse, o que tienen una capacidad mínima de división, no ingresan al proceso de hiperplasia, como por ejemplo la de las neuronas, el miocardio y el músculo esquelético. En ellos, más bien se da el proceso de hipertrofia. Al igual que en los otros procesos adaptativos, existen causas fisiológicas y patológicas. Dentro de las fisiológicas, tenemos dos subtipos importantes. Las causas hormonales, que se dan debido a un aumento de la capacidad funcional del órgano. Por decir, la mama, que está quiescente durante los primeros años de vida de la mujer, cuando entra a la pubertad o cuando entra en el periodo de lactancia, aumenta la cantidad de asignos mamarios y ese es un proceso fisiológico normal, debido a que necesita, por eso existe una mayor capacidad funcional, una mayor demanda. El útero también, en el caso del embarazo. El endometrio, después de un periodo menstrual, nuevamente empieza a recuperarse, comienza a proliferar. También, el otro subtipo fisiológico es la hiperplasia compensatoria, que se da después de una lesión o una resección parcial de un órgano, digamos, contralateral o bilateral o par. O también, como en el caso del hígado, que por ejemplo, se resecciona un segmento y luego el otro segmento empieza a proliferar y nuevamente recupera esa porción que está, digamos, que se ha resecado. También, en el caso del epidermis o también una nefrectomía, el otro riñón incrementa de tamaño y comienza a proliferar, como un proceso compensatorio. Y acá tenemos una imagen en la cual podemos ver estos acinos mamarios hiperplásicos. Han aumentado el número de células y se ven como se fueran acinos llenos. Dentro de las causas patológicas, se debe a que existe un estímulo hormonal excesivo o la producción de factores de crecimiento en un número incrementado, de tal manera que van a estimular, digamos, de manera anormal a las células y por lo tanto estas van a poder proliferar, como en el caso de la hiperplasia endometrial. Cuando existe todavía un exceso de hormonas sexuales femeninas después del periodo de la menopausa, entonces este tejido endometrial va a empezar a proliferar y se da la hiperplasia. El problema de la hiperplasia es que si esta hiperplasia continúa o se hace desmesurada y no se controla, puede llegar a ser una displasia. Y en el caso de la hiperplasia endometrial hay que tener mucho cuidado porque pueden generarse algunos cambios atípicos, un crecimiento desordenado y finalmente desarrollar una displasia y luego un cáncer de endometrio. Si el estímulo hormonal desaparece, la hiperplasia regresiona. Pero hay que tener en cuenta que en estas hiperplasias patológicas el estímulo es excesivo. Otro, en el caso de la hiperplasia venida de próstata, ya dijimos que en el caso del endometrio es por estrógenos, en la próstata es por un exceso de andrógenos y esta próstata va a crecer de tamaño. Casi todos los hombres en algún momento podemos padecer esta enfermedad, esta hiperplasia venida de próstata. Se dice que 3 de cada 4 hombres a los 50 años ya tienen este problema. Así que es un tema bastante común. Ya más adelante cuando hablemos de patologías específicas vamos a comentar ampliamente sobre este tema. Otro caso, digamos, es en la cicatrización de heridas cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una herida y luego se producen factores de crecimiento y algunos, este, proliferación de macrófagos, de tejido fibroblástico que van a reparar esta herida, a veces crece demasiado y puede formar algún queloide, a veces una cicatrización exagerada. Otro, las verrugas cutáneas, lo cual indica que esta hiperplasia también puede tener una causa viral de fondo. El virus del papiloma humano produce verrugas, tanto en la piel y otras lesiones en otras zonas, como la zona genital. También otra lesión, la hiperplasia pseudocarcinomatosa de la piel, donde, como pueden apreciar aquí, existe un incremento del tejido epitelial dentro de la dermis, ¿no? Y por lo tanto va a impresionar, como si fuera una lesión cancerígena o maligna, por eso se llama pseudocarcinomatosa, pero es benigno y es una hiperplasia de la piel. Lo otro es la hiperplasia intraductal mamaria, también por un exceso de hormonas femeninas, que ya se da, digamos, no como por el aumento de la demanda funcional, como ya habíamos comentado anteriormente, en el caso de la mamá en apubertad o en el embarazo, sino en otros periodos, y por lo tanto esta hiperplasia también puede condicionar a que si se desarrolla de manera desregulada, puede originar una neoplasia o un cáncer de la mamá. Y aquí nuevamente para recordar, para que vean un esquema, como es una próstata normal, y en el caso de que entre en este proceso de hiperplasia por un exceso de estímulo hormonal, crece y va a obliterar la uretra, y por lo tanto este paciente va a tener problemas para miccionar todos los síntomas asociados a esta hiperplasia, ¿no? ¿Qué características morfológicas existen en la hiperplasia? Bueno, el órgano está agrandado y pesado debido a aumento del número de células. Existe una mayor velocidad de síntesis de ADN y RNA, así como mayor síntesis de proteínas y mayor número de organelas, lo que puede condicionar un cierto grado de hipertrofia, pero también, como esta maquinaria empieza a replicarse, se reclutan las células que están en fase G0, que es antes para que entren al ciclo mitótico, y por lo tanto van a duplicarse e incrementar el número de células. Los mecanismos, ya mencionamos, son estímulos hormonales que van a condicionar este desarrollo o esta multiplicación celular, y los factores de crecimiento que también están implicados en ello. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero que esta información haya sido muy útil para ustedes, déjenme sus comentarios, preguntas, pulgar arriba, y ya saben, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video para hablar más sobre los temas de anatomía patológica. Cuídense, un abrazo, bendiciones, hasta la próxima, chao.